¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, claro que sí. Vamos bajando duro, vamos bajando duro con esta gente y vamos a tratar de llegar a la final y de ganar el título. ¿Cómo ha sentido la recepción de parte de Jacky? Está bien, está muy bien. Yo quería conocer el equipo. Está muy bien, todos los muchachos muy bien. La directiva, todo muy bien, todo muy confiado. Fácil, ya los conocía casi. Además, a todos los peloteros también casi los conozco a todos y no se hace difícil. ¿Cómo ves esta serie, Unesky? Es una gran serie porque es un gran equipo que tenemos enfrente, pero nosotros también somos un gran equipo. Los Jacky son un gran equipo también y yo creo que hay que guerrearlo, hay que jugarlo. Allí adentro es que te dirán la última palabra. ¿Algo que le quieras decir a la afición de Jacky? Bueno, yo sé cómo es la afición de Jacky. Es una afición bien brava, bien fuerte y yo sé que ahora cuando vayamos para allá van a estar ahí apoyándolo. Unesky, la mejor de la suerte y bienvenido al equipo de Jacky de Obregón. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, están las palabras del cubano Unesky Sánchez que sin lugar a dudas se busca aportar con su ofensiva y con su guante, claro, está a la causa de los Jackys de Obregón. Siga toda la información de los Jackys en su sitio oficial www.jackys.com.mx y por supuesto nuestras redes sociales. Jackys de Obregón oficial, el Facebook, Jackys-oficial, el Twitter. Y la invitación, por supuesto, a que el próximo día miércoles, jueves, y por qué no pensar en un viernes porque los Jackys van por todo, el viernes también que apoyen a los Jackys allá en el Tomás Oros Gaitán. Es muy importante el apoyo de la afición. Aquí ha pesado sin duda el apoyo de la gente a los charros de Jalisco y se quiere lo mismo, se quiere lo mismo con los Jackys allá en el Tomás Oros Gaitán. Así que, pues si no tiene su boleto, vaya y cómprale a las saquillas del Tomás Oros Gaitán. Todavía hay disponibilidad de boletos, por supuesto, para que apoyen a los Jackys en esta serie semifinal. Jackys, pasión, orgullo, tradición.